Muy buenos días amigos que nos siguen por redes sociales de novedades de Quintana Roo Bueno, nos encontramos aquí en la supermanzana 63 Lo que es atrás de la iglesia Y bueno pues ahí está el reporte Es una persona lesionada por disparos de arma de juego Al parecer se trasladaba en un triciclo Y bueno pues estaba atrás de esta iglesia Y bueno quedó abajo de lo que es ese camión que estaba estacionado Ya en estos momentos los paramédicos ya lo están subiendo a la unidad de Cruz Roca Y bueno lo van a trasladar a un hospital para que sea valorado Al parecer va grave, va grave esta persona Va grave ya que recibió varios impactos de bala Y bueno al parecer lo van a trasladar al hospital más cercano Que sería la clínica del IMSS De aquí de la avenida Cobá Ya están los paramédicos dándole RCP Bueno pues al parecer si va grave esta persona Y bueno pues esa es la información que tenemos Ya el personal de la policía ministerial Ya está arribando en estos lugares También están elementos de la policía estatal Ya están tomando conocimiento de los hechos Y bueno pues ahí está la información Ya coronaron la zona la policía estatal Y bueno pues ya lo está custodiando La patrulla de la policía estatal Y bueno ahí quedó ese triciclo que es en el que se desplazaba esta persona Y bueno pues ya en estos momentos lo van a trasladar Y bueno pues elementos de la policía estatal Se quedaron resguardando la zona Y bueno pues ahí está la información Y bueno pues ese es el primer reporte violento Que se registra aquí en lo que va de este día pues inhábil Y bueno pues esa es la información Ya lo están trasladando en estos momentos hacia un hospital Que seguramente el más cercano es el que lo trasladarán Es al IMSS de la Cobá Que es el más cercano Y por la gravedad de las lesiones que presentaba esta persona Pues es para que los estabilicen Y bueno posteriormente ya si no tiene seguro Pues será trasladado al hospital general Que es el protocolo que siguen estos hospitales Y bueno pues ahí está la información El reporte que llegó al 911 En el 911 fue una persona lesionada por disparos de arma de fuego Aquí en la Supermanzana 63 Atrás, casi atrás de lo que es la iglesia Que se encuentra aquí en esta zona Y bueno estamos muy cerca de lo que también es el parque El procedo, el parque La Corregidora Estamos a escasos dos cuadras Y bueno pues esta es la información También estamos lo que es frente a la Supermanzana 66 Donde se han registrado varios hechos de violencia En los últimos días Bueno pues nosotros nos despedimos Y nos vemos en la próxima transmisión ¡Suscríbete!